Casi no puedo creer, has llegado con tu amor ¿Qué haré para merecerlo, si mi mundo es de ilusión? Inventarte una tomada, escribirte una canción Que te diga que te quiero, que tuyo es mi corazón Y ahora que sabes lo que por ti siento Depende de ti, del hacerme feliz Dame la respuesta, está en tu mirada Mírame y dime que sí Y ahora que sabes lo que por ti siento Depende de ti, del hacerme feliz Dame la respuesta, está en tu mirada Mírame y dime que sí Todo en ti se mira hermoso Y tu aliento huele a amor Me pareces como un ángel Que ha mandado el Creador Yo te ofrezco lo que tengo Es amor sin condición Soy muy pobre de dinero Pero no de corazón Y ahora que sabes lo que yo te ofrezco Depende de ti, del hacerme feliz Dame la respuesta, está en tu mirada Mírame y dime que sí Y ahora que sabes lo que yo te ofrezco Depende de ti, del hacerme feliz Dame la respuesta, está en tu mirada Mírame y dime que sí Mírame y dime que sí Y ahora que sabes lo que yo te ofrezco Depende de ti, del hacerme feliz Dame la respuesta, está en tu mirada Mírame y dime que sí Horaes y dice Mírame y dime que sí Mírame y dime que sí Fue ahí Mírame y dime que sí Gracias.